Bailar de fascina Palento de diosa Tráfica hermosura Es una mafiosa Me pierdo en su cuerpo Y lo sabe ella ¿A qué quiero el cielo? Si tengo una estrella Quiere que la vea como melea ella 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 Y desde tu lanzo Hidalgo Y desde tu lanzo Hidalgo México Bailar de fascina Palento de diosa Tráfica hermosura Es una mafiosa Me pierdo en su cuerpo Y lo sabe ella ¿A qué quiero el cielo? Si tengo una estrella Quiere que la vea como melea ella Quiere que la vea y se me lea Y no se tumban sin hidalgo, en México ¡Cubia!